Cuando estás en las nubes te admiras y con gusto te sirve la gente Pero el día que te cambia la vida, pocos son los que se hacen presentes Para estar contigo en la caída o en el tiro que ha dado tu suerte Si no estás donde estabas ni modo, alguien más tomará tu lugar Y con gusto amigos y todo, o casi todo se te ha de acabar Y si caes por suerte en el lodo, en el lodo te han de dejar Esto y más me decían mis padres, cuando tuve yo el trono de rey Pero no por saber escucharles, hasta el fondo he llegado a caer Una mano pa' que me levante, hasta ahora no hay quien me la dé Mira Dios que los que tu ayudaste, no te den su desprecio y su olvido Y que alguien esté por tu parte, en las buenas o malas contigo Porque cuando eres muy importante, mucho más son los falsos amigos Esto y más me decían mis padres, cuando tuve yo el trono de rey Pero no por saber escucharles, hasta el fondo he llegado a caer Una mano pa' que me levante, hasta ahora no hay quien me la dé